Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las doce y media en un reloj tal vez serían El aleteo de un sensongle que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Duré quererla mientras ella fuera firme Así saber que ella en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Alta mujer con Dios que te bendiga Ahora que quieres tener muchos amigos En esta piedra sin ser martillo estribo Estás perdonada y levanto tu castigo Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te promete la riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga Ya me rompiste a mi pecho las cadenas El mismo viento trae calor para mis penas Alguien me dice vete joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las doce y media en un reloj tal vez serían El aleteo de un sensoble que vagaban